En primer lugar, comentarles qué es un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y lo más importante es que es un instrumento de gestión que lo que permite es fortalecer las políticas públicas con perspectivas y enfoque de derechos humanos. Y a su vez, este primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos es transversal a todo el Poder Ejecutivo Nacional que se comprometió a través del establecimiento de 243 compromisos de acción concretos en materia de gestión y promoción de los derechos humanos. Los derechos humanos son de la gente, son para la gente que atraviesan nuestra vida desde el primer día hasta el último que nuestros actos en la vida trascienden a generaciones futuras y bajo, entendiendo este concepto, es inadmisible que un gobierno o una ideología le hace que ir a apropiar del sentido de los derechos humanos y recortar su alcance. Cuando hacemos un Plan Nacional de Derechos Humanos con cinco ejes estamos ampliando el horizonte y estamos poniendo toda la agenda de derechos humanos en igualdad como debe ser. No es más importante una temática que la otra porque están todas entrelazadas y todas son las que nos permiten elevarnos. Esto es lo que subyace en la creación de un Plan Nacional de Derechos Humanos. Es un plan que se le exigía al gobierno nacional, al país, no al gobierno nacional desde el año 93. Hoy se concretó, hoy somos la provincia de 14 que lo estamos suscribiendo y con ello acompañando este tipo de políticas tan importantes que no todo pasa por la situación económica y financiera. No hay que concentrarse en eso, sino también en que es prioritario el respeto a las personas, en todo en cada uno de sus ámbitos. No hay que concentrarse en el futuro.